Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera Si somos perdonados es para cambiar de actitud El Señor nos perdonó y nos pasó por alto el pecado para que nosotros siguiéramos en Él Para que nosotros siguiéramos en Él Para que ni siquiera haya vestigio de eso Por eso es que Él nos hace nuevas criaturas Para que nosotros veamos ahora una nueva vida Escúchelo bien Y esto es muy delicado y hay que tener mucho cuidado con esto No haya rencor en los hogares Hombre no hay rencor en el momento en que yo perdono de verdad En el momento en que mi mujer me perdona de verdad Pero yo no uso ese perdón que ella me dio Para seguir siendo el mismo carepelado o carepalo De seguir haciendo lo mismo Eso es lo que no debe pasar Porque allí es donde Dios se la cobra a uno Allí si viene la mano poderosa del Señor a sacarlo a uno en victoria Porque Dios pelea por los suyos Alaba al Señor que él vive Alaba al Señor que él vive A su nombre A su nombre A su nombre Ahora Escúchelo bien En el hogar Debe haber Un buen grado De perdón Pero también Mi amado hermano Debe de existir Debe de existir Una actitud en cada uno de los cónyuges Donde haya un compromiso por la familia El amor no busca lo suyo El amor no busca lo suyo El amor no busca que lo suyo El hombre que ama al Señor y está dispuesto a amar su familia A su hogar No busca lo suyo No busca su beneficio Busca el beneficio Colectivo De la familia A menudo Uno encuentra Mujeres O hombres Que dicen Es que No he cumplido mi sueño Es que mi sueño Es hacer esto Y hacer eso Implica Apartarse de sus hijos Implica Dejar el amor Muchas veces De su esposo De su esposa Apartarse de ellos Para cumplir su sueño Es que mi sueño Era ir a hacer esto A tal parte Era ir a hacer esto A tal estudio A tal parte A tal lugar Era Mi sueño era Hacer esto Si usted se casó Y tiene unos hijos Para cumplir su propio sueño Aparte de ellos No debió hacerlo Porque el día Que una mujer Tome O toma la decisión De unirse a un hombre Y tener una familia Ya los sueños personales Pasan A segundo plano Y deben de ser Los sueños De la familia De la pareja Los que deben de primar Para la gloria del Señor Escúchalo bien Lo demás es egoísmo La Biblia dice El amor No busca que Los sueños Un día Yo tuve aquí Una pareja Yo tuve aquí Una pareja Y los aconsejé Y él Trabajaba Vivía bien Con ella Ganaban dinero Ganaban Se sostentaban Se sostenían En la familia Y más o menos Él tenía unos 45 años Tenía O tiene Bueno en esa época Tiene un hijo De unos 17 años Y otro menor Más pequeño Y vivían bueno Vivían con el Señor Y vivían bien Y de lo que él Trabajaba Vivía Y un día Me dice El pastor Es que Como yo tengo Cierta Holgura Económica Yo quiero cumplir Un sueño Y cuál es el sueño Terminar la carrera Que dejé Y terminar la carrera Que dejó Era que él Había comenzado A estudiar Ingeniería mecánica Y por sus hijos Por su familia Dejó la carrera Comenzó a trabajar Consiguió esto Y lo otro Pero él Ya después Como de 20 años Quería retomar La carrera Y terminar Le dije así Yo sí Voy a entrar A estudiar De En horario diurno Me recibieron Esto Le dije yo ¿Y tú crees Que eso está bien? Le dijo ¿Por qué? Le dije Porque vas a descuidar Tu familia Vas a descuidar Tus hijos Ahora va a primar Lo de la universidad Ahora va a primar esto Y después de tantos años ¿Por qué no terminaste Entonces? ¿Por qué ahora quieres? Vas a descuidar El hogar Y el amor De tu esposa Y de tus hijos Por dedicarte a esto Y eso va a dañar No pastor Es que ese es mi sueño Le va a hacer su sueño Y el de su familia ¿Cuál es? Se metió El caso es que Él se fue Comenzó a estudiar Allá se las dio De Coca-Cola Se volvió Ya un Coca-Cola Ya de mucho moral En la universidad Y blue jean Y zapatillas Después de ser un viejo Se degeneró Lo cogió una muchacha Lo envolvió Lo sacó del hogar Lo llevó a vivir A otra parte Dejó los hijos Abandonó la mujer Y al fin y al cabo Ni se pudo graduar Ahí le quedó Su sueño frustrado Y ya tiene otro sueño Y quién sabe cuántos más sueños tendrá El sueño se le convirtió En una pesadilla Eso Eso Es no tener claro Las metas en la vida Escúchelo bien Eso es no tener claro Las metas en la vida La Biblia dice Que hay tiempo para todo Tiempo para todo Tiempo para todo Para todo y tiempo Y el hogar de él El sustento de su hogar No dependía De terminar ese estudio Ya Dios lo había bendecido Con lo que tenía Y con lo que vivía Podía vivir muy bien Y vivía obligado ¿Por qué? Cambió Todo lo que Dios le dio Por cumplir un sueño Que tenía cuando soltero Error Eso es ser uno egoísta Y en la Biblia Habla que el amor El verdadero amor Mi amado hermano Abandona Los egoísmos Y toma De verdad Las cosas Que son Para la familia Y ya uno no piensa En uno mismo Sino en la familia Ya uno no piensa Por lo suyo Sino por lo de todos A su nombre Y eso es un hogar sano Y eso es un esposo O una esposa Que de verdad Quieren el hogar Y la familia A su nombre A su nombre Hay poder En Cristo Jesús Y estos casos Yo he visto Y siempre que lo he visto Me ha tocado aconsejarlos Y siguen Como 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 vaca Que Que no respeta Portillo Y terminan mal ¿Por qué hermano? Cuando uno ya tiene Un hogar Cuando uno ya tiene Una esposa Cuando uno ya tiene Unos hijos Uno tiene unas Prioridades Y ahí si yo le quiero decir Muera esos sueños Del mundo Punto Pero viva los sueños Ahora Proyecte más vale A sus hijos A su nombre Proyecte a sus hijos En los sueños suyos Eso sería un buen consejo A su nombre A su nombre Ay es que yo quise Hacer esto en la vida Y no lo pude hacer Porque me casé Y entonces embaracé La mujer Y como la embaracé Me tuve que casar Y por aquí Que por allá ¿A quién lo mandó? Ahora coja a sus hijos Y proyéctelos Proyéctelos Un hombre de verdad Una mujer de verdad Una madre verdadera De Cristo Que ame al Señor Cuando ve Sus sueños Proyectados en sus hijos Se siente totalmente Realizado Para la gloria Del Señor Es algo que causa Mucha satisfacción Alábalo Kelvin Alábalo Kelvin A su nombre Me pueden Llamar Anquilosado Me pueden decir Que soy atrasado Me pueden decir Que soy de la época De la UPA Que pueden decir Que soy un dinosaurio Puede decirme Lo que quiera Pero le estoy hablando Lo que es de Dios La Biblia dice No busque Lo suyo propio Aleluya A su nombre Si Porque como El modernismo Habla de otra cosa Y la psicología Moderna Habla de otras cosas Pero la Biblia dice Cielo y tierra Pasará Y mi palabra ¿Qué? No pasa Como el mundo Condiciona Y el modernismo Y ahora la iglesia Entró al modernismo Y le entró El modernismo A la iglesia Y ya las iglesias Se modernizaron ¿No? Ya se volvieron Modernas Cristianos Modernos Esos cristianos Modernos Tienen que tener Cuidado Porque el El modernismo O mejor dicho El infierno Va a estar lleno De cristianos modernos Escúchalo bien La Biblia no cambia Así cambian Las épocas Es que estamos En otra época Pastor No importa Esta es la época Sigue siendo La misma Del Señor El que camina Con Cristo Debe de someterse A la palabra Del Señor Así La época Haya cambiado Así el diablo Haya traído El modernismo Donde lo quiera Meter En la iglesia Verdadera No cabe No cabe El modernismo Cabe la palabra Del Señor A su nombre A su nombre Hay poder En Cristo Jesús Así es Y si no ¿En qué estamos? Porque si fuera así Entonces ya el Señor Hubiera dado Otra Biblia Recuerde que la Biblia Es inspirada Por Dios Inspirada por El Espíritu Santo Dada A muchos Hombres Para que Trajeran La profecía Y la palabra Que está aquí Escrita Lo dice la Escritura Pero si en estos Tiempo Necesitáramos Otra Biblia Ok Dios hubiera Hecho que la Cerráramos Y nos hubiera Entregado otra Biblia Para estos Tiempos Pero Dios No nos ha entregado Otra Biblia Para estos Tiempos La Biblia Sigue siendo Vigente Y tan vigente Como nunca Que cuando Alguien Quiere enderezar Su vida Toma la Biblia Se somete a la Palabra Y vive Y le es Restaurada Toda su vida Para la gloria Del Señor Alaba al Señor Que el vive Aleluya A su nombre Ahora Escúchelo bien Si queremos Hogares sanos Bendecidos Dejemos La ira La ira El amor Dice la palabra No se irrita Quiere decir Que el que ama Verdaderamente No anda irritado No anda lleno De ira Y la ira Es uno De los Enemigos Número uno Y los enemigos Más contundentes Para destruir Un hogar Es la ira Hay hogares Donde la mujer Es horrible 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 Si también Donde el hombre Es horrible Horrible Para que no me miren mal Donde es el hombre O es la mujer Llena de ira Y cuando son los dos Pior Porque cuando el uno Puede soportar La ira del otro Vaya y venga Pero cuando los dos Son llenos de ira Pobrecitos Esos hijos Y esa ira Daña mucho Los hogares La Biblia dice Airados Pero no peguéis No se ponga el sol Sobre vuestro Pero nosotros Debemos de entender Esto que la ira No es buena En ninguna manifestación Y esta la podemos Controlar Y la podemos Someter A mínimo grado Si nosotros somos De oración Ayuno y palabra A su nombre Si nosotros Comenzamos a amar Al Señor Dios nos llena De amor Y el amor No se irrita Dice la palabra Pero Quiero De parte de Dios Darle un consejo A todos los hogares A todos Aún a los solteros Dejen La ira Porque la ira Es Un enemigo Para todo Para todo Si usted quiere Que le vaya bien En todo Deje la ira Deje estar irse Airando por todo Una persona Que se aira Normalmente Es una persona Conflictiva Y una persona Conflictiva Ama mal Así de sencillo Así de sencillo Y voy a explicarle Un ciclo Que se da En el hogar Muy delicado Resulta Que El hogar Está a punto De destruirse X hogar Está a punto De destruirse Ya no se quieren Ni ver Pero ¿Por qué? No Es que Él adulteró Ella adulteró Pero ¿Cómo Comenzó Todo? Lo voy a explicar Comenzó Con un demonio Que producía Ira Y llevaba A la mujer O al hombre A ser conflictivo O conflictivos Comenzó El conflicto Menudo A pelear A pelear A pelear A pelear Por una idiotez A pelear Por algo Sencillo Y simple Cualquier cosa La irritaba Cualquier cosa La ofendía Cualquier cosa Lo irritaba O cualquier cosa Lo ofendía Era una pelea Constante 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 Este espíritu Trajo otro espíritu Que fue espíritu De repudio Entonces el espíritu Que trae Conflicto Después Se arrastra A otro Que es repudio Entonces ya La persona Comenzó A sentir Repudio Por la otra Es que pelea Mucho Es que es muy Aburridor Es que es muy Aburridora Es que no se aguanta Nadie Ni la mamá Tal cosa Tal otra Y resulta Que comenzó El repudio Ese repudio Hizo Que la relación Sexual Decayera Y quiero hablarle De esto Porque la relación Sexual en el hogar Es muy importante Próximos días Tenemos preparado Un retiro Para parejas Y voy a tocar Ese tema En las parejas Pero El sexo Bajo el hogar Es una bendición Y la relación Sexual Dentro del hogar Es una bendición Fuera de él Es una desgracia Una maldición Pero Dios Lo estableció Y para el hogar Es una bendición Entonces resulta Que comienza Después del repudio Comienza El sexo A decaer Ya la mujer Le dice No me toque No me mire Hágase un pomlado ¿Cómo es que dice? Dice la hermana Vea ¿Cómo es que dice? Quítese de aquí Bueno Mira esto Bueno Comienza Hacerlo Para un lado O ella O él Hacerla Para un lado A ella Ya siente Poco Deseo Sexual Entonces Ya como tiene Tanto repudio Ya le vio El gordo Ya le vio El gordo Que no tenía Antes Ya le vio La llanta Que le salió Y comenzó A verle Defectos Comenzó El repudio Escúchalo bien Y después Del repudio Ese se trae Otro demonio Que es demonio De encantamiento Y fascinación Donde Viene La vecina O viene El vecino Y entonces Ese no pelea Como es de formal El vecino Uy Que bueno Para esa mujer Ese esposo Que tiene Tan querido Y el mío Que es peleón Y aburridor Uy Uy Que partera Y el O la mujer O el varón Uy Esa vecina Tan querida Tan formal Como me saluda Y mire Mi mujer Carevinagre Que parece Cara de berejena Toda larga Y mire La vecina Tan querida Oiga Pero tan formal Pues resulta Que allí Comienza Un espíritu De encantamiento Y comienzan A fascinarse El uno Con el otro Y como ya Hay repudio Aquí Se acepta Acá Y se entra En adulterio Y cuando hay Adulterio Resulta Que el adulterio Nunca queda Tapado Nunca queda Tapado El adulterio Se destapa Por cualquier Lado Escúchelo bien Porque la biblia Dice que el mismo Señor Todo lo saca ¿A qué? A la luz Sale a la luz Escúchelo Y cuando sale A la luz Se desbarata El hogar Se destruye El hogar Se destruye La familia Escúchelo Un día Un hombre Le pasó Eso Y adulteró Y tuvo Cierto romance Con una mujer Supuestamente Muy cercana A su trabajo Del mismo Círculo Laboral Porque ese Es un problema ¿Cómo entra Ese espíritu En tu encantamiento? Comienza el hombre A contarle A la compañera De trabajo Cómo sufre Con su mujer O comienza La mujer A llorarle Lástimas al amigo Porque sufre Con el marido No haga eso Resuelva sus problemas Con Dios Y no los Quiera que se los resuelva Otra persona Y menos del sexo opuesto Y si son problemas Con su marido Nunca se los lleve A un amigo Nunca se los lleve A una amiga Si eres tú varón Jamás hagas eso Resuelva sus problemas Con Dios Para que no vaya A enquistarse Un demonio El caso es que Este hombre Pensó resolver Sus problemas con ella Y se fueron Encantando 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 Y Adulteró Tuvieron un romance Unos meses Pero el hogar No alcanzó A destruirse Ella después Arreglaron la situación Cambiaron Fueron a un viaje Pasearon Volvieron a una nueva Luna de miel Y él dejó esa relación Y se estuvo Ya nuevamente En su hogar Dijo No ha pasado nada Como dice la Biblia Que van y se bañan Y dice No ha pasado nada Pues resulta Que él pensó Que ella no se daba cuenta Ni se iba a dar cuenta Y meses después La amiga Comenzó a enfermarse Y se murió Y se murió De sida Y él Tuvo que practicarse Los exámenes Y después Irle a contar A la mujer Cuando salió positivo Decirle Tienes que hacerte Un examen Porque yo En tal pelea Hice esto Y esto Y estoy en esto Él mismo Tuvo que Escúchelo bien Mi amado hermano Y esto Se lo estoy contando No ha pasado Una sola vez Ha pasado Muchas veces Porque la gente Piensa resolver Sus problemas Del hogar Yéndoselos A contar A otra persona Y dejándose Encantar Por otra persona Y terminan En la desgracia Mi amigo Mi amiga Mi hermano Mi hermana En Cristo Resuelva sus problemas Con su mujer Mujer Resuelva sus problemas Con su esposo Y el uno Sea para el otro Y el otro Sea para el uno Y ambos sean Para sus hijos Y los hijos Para los padres Y tengan en gran estima El valor El hogar Que Dios les ha dado Tengan en gran estima La familia A su nombre A su nombre Su mujer Puede ser Refunfuñona Su mujer Puede alegar Mucho Su mujer Puede ser Anaconda Ana y apellido Manejen Su marido Puede ser Tener muchos Defectos Soporten Unas en el amor De Cristo Y propongas En cambios No Trate de cambiar A su mujer A la fuerza No trate de cambiar A su marido A la fuerza Siéntese A dialogar Hablar Como pareja Y verá La bendición Que van a tener Escúchelo bien Si lo hacen De esa forma Yo sé que Dios Va a comenzar a orar Oren por esas cosas Hay cosas Que a veces Nos pueden Fastidiar Del cónyuge Pero por encima De todo ello Debe estar el amor Producto de ellos Que yo nunca he visto Una pareja Que se separe Felices Se separan Después de pelear Hasta lo sumo Y lloran ¿Por qué lloran? Si estaban tan aburridos ¿O no? ¿O no? Están jartos Ya no se quieren ni ver Y se separan O se da cuenta Que él está con otra Y se pone a chillar ¿Para qué chilla? No que está tan jarta ¿Para qué chilla? No que está tan jarto Es señal de que sí la quería Es señal de que sí lo quería Pero a veces Nos vamos abandonando En el asunto Y nos dejamos llevar Por la corriente Conflictiva Conflictiva Peleamos tanto 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 Que terminamos Con un repudio Pero no nos damos cuenta Que estamos perdiendo Algo valioso Tu cónyuge Es muy valioso Mujer Tu mujer Es muy valiosa Varón Tus hijos Son también Muy valiosos No dilapidemos El hogar No dañemos La familia Unamos dos más En Cristo Jesús Y en Cristo Jesús Oremos Para derrotar Los enemigos De nuestra casa Alaba al Señor Que él vive Aleluya A su nombre A su nombre A fines de marzo Voy a estar dando Un seminario Un retiro espiritual Para parejas Va a ser de todo un día Espero que Esté pendiente Para que se escriba Y llevemos La bendición A los hogares Uno puede tener Muchos éxitos Como profesional En la economía Uno puede tener Muchos éxitos En muchas áreas De su vida Pero si en el hogar No eres exitoso No eres exitosa Todo lo demás Será un fracaso Escúchalo bien Los éxitos Que usted tenga En su estudio En su carrera En su profesión En su economía En el bla 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 En la vida pública En lo que tenga Si De nada te sirven Si no tienes éxito Con tu familia Y se lo digo así Por lo menos Eso es lo que Dios Me da sentir a mí Para muchos dirán No A mí me importa Un bledo mi familia No te digo nada Por eso Pero para mí sí Y para Dios Es muy importante La familia Si algo le interesa a Dios Es tu familia Y tu bienestar Con tu familia Así Centro Misionero Betesda La Floresta Cali Calle 32A 1267 Teléfonos 448-9003 445-8436